La ciudad se ha sumado a la campaña Cádiz Igualitaria 8M, promovida por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Diputación de Cádiz. Todos los municipios de la provincia han protagonizado una concentración a las 12 del mediodía, que en el caso de Jerez ha tenido lugar a las puertas del consistorio. Las personas participantes han portado carteles reivindicativos con la frase, la igualdad debe ser una realidad, hechos no palabras. Estas desigualdades se notan especialmente en la brecha salarial, que ha aumentado en un 23,2% y sobre todo en la lacra de la violencia machista. Reivindicar la importancia del papel de la mujer, reivindicando la energía que vamos a celebrar mañana, que es el Día de la Mujer, y sobre todo poder reivindicar la importancia de que una sociedad sin mujer no es posible. Me perjudica también evidentemente que la mayoría de los contratos a tiempo parcial sean para mujeres, porque tenemos que conciliar la vida laboral y personal y profesional, por lo tanto, a eso sí le vemos que ya la provincia de Cádiz es una de las mayores castigadas en cuanto a empleo, pues también esto no se exceba mucho más con la mujer gaditana. Realmente son muchas desigualdades las que sufrimos la mujer y lo vamos viendo y lo vamos valorando, no solamente la brecha salarial, sino muchísimas otras cuestiones y principalmente la mayor desigualdad que sufrimos la mujer por el simple hecho de haber nacido mujer, que es la violencia de género. Desde el área de igualdad se valora muy positivamente esta iniciativa que pretende visibilizar la unión de todas las localidades de la provincia para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres. Esta iniciativa va más allá, ya que la Diputación ha animado a los participantes a difundir las fotografías realizadas durante este acto reivindicativo en Twitter con el hashtag Cádiz de Igualitaria 8M. Estas imágenes se incorporarán a una exposición que el miércoles 8 de marzo podrá visitarse en el centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. Previo a este acto, la Casa de las Mujeres ha acogido el Pleno del Observatorio de Violencia de Género. Hemos hablado del convenio que se firmó en Sevilla, el Biogen, que es para que la Policía Local se incorpore también a esa base de datos de las mujeres que están en distintos niveles de peligrosidad, tener acceso y al mismo tiempo eso posteriormente, no sé todavía la fecha, dará lugar a que una ya se firme más específicamente en qué va a consistir esa colaboración de la Policía Local con todas las demás fuerzas del Estado, un acuerdo provincial, una firma provincial y se ha mencionado expresamente este tema. Ahí estábamos todos representados y ha sido un compromiso de mantener esa colaboración y trabajar todos juntos para erradicar esta lacra, pues desde la educación hasta la protección de las víctimas y meter en la cárcel a los maltratadores. Cabe recordar que con motivo de esta efeméride el Ayuntamiento ha convocado un amplio programa de actividades dirigidas a la promoción de la salud, de la formación, la convivencia y la sensibilización. Entre ellas destaca el acto institucional del 8 de marzo que se celebrará en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. La jornada comenzará a las 9 y media de la mañana con una mesa redonda con las representantes de la campaña Ellas lo han conseguido y tú. El acto continuará a las 10 y media con la lectura del manifiesto del Consejo Local de la Mujer. Acto seguido se procederá a la entrega de los premios racimo y filoxera que este año reconocen la labor de Juan Luis Sánchez Villanueva a favor de la igualdad y denuncian la letra cuatro babies del cantante Maluma.